En un contexto de emergencia sanitaria como el que se vive alrededor del mundo, el compromiso con la vida es lo primordial y en su tarea por brindar la atención más integral y de calidad, el Hospital Vivian Pelas ha innovado con la creación de una plataforma que le permitirá a los pacientes afiliados al programa Medimas hacer uso de la telemedicina para sus consultas. Una plataforma que le permite al médico, además de hacer la videollamada, documentar o bien generar órdenes de estudio o medios de diagnóstico para complementar, ratificar un diagnóstico o similares. Entonces el término de telemedicina es muy usado últimamente, sin embargo quería dar esa pauta de que la evolución que viene teniendo viene a hacer que la telemedicina sea la base para lo que le llama ahora la Organización Mundial de la Salud y Salud, que es un complejo de aplicaciones informáticas, tecnológicas con el uso de los médicos o los pacientes a través de la misma. Los pacientes afiliados al programa Medimas podrán gozar de los beneficios que esta innovación médica desarrollada por el Hospital Vivian Pelas les brinda, sin costo adicional a su membresía. Pronto estará disponible a todos los médicos acreditados del hospital. En el contexto de la pandemia que estamos viviendo es precisamente prevenir o evitar, mejor dicho, la infección o el contacto o el contagio con la zona donde hay más riesgo de contagiarse con la pandemia. Entonces sí ha sido de gran aporte porque muchas personas hemos visto que sí están temerosas en cuanto a su salud y su seguimiento en la propia clínica. Por eso optamos en empezar este nuevo proyecto de telemedicina en el programa Medimas y así abordar a nuestros mismos pacientes y a todos los que se nos vayan afiliando al programa para darles la seguridad de que sí se les van a estar brindando los mismos beneficios, tales como que si estuvieran en físico, pero a través de una plataforma nueva que sea vista a través de medios tecnológicos que estamos teniendo ahora. Como un sistema de información hospitalario exitoso, los pacientes podrán acceder a una aplicación amigable que les permitirá organizar su cita con los especialistas a través de la interacción necesaria y adecuada a sus necesidades, además de llevar un control pertinente sobre su tratamiento y avance. Si sos paciente del hospital Vivian Pela perfectamente podés hacer uso de la herramienta como tal y como decía, a partir de la segunda quincena de julio vamos a poner disponible una paciente que te va a permitir tener al alcance de tu teléfono todo tu cuido. Tanto medicamento, alarma de tu medicamento, cuándo se te va a terminar ese medicamento, el caso de los crónicos, como mi caso que tomo pastillas para la presión, me va a decir cuántas pastillas me quedan para terminar este mes, por ejemplo, me va a poder pagar, voy a poder acceder a los resultados. Toda esta funcionalidad ya está disponible en el sitio web. Si usted es paciente y viene hoy a hacerse o recibe de parte del Vivian Pela una atención, a partir de este momento le van a decir que usted puede hacer registro de su dato, crear su usuario y poder acceder a toda la información que nosotros le estamos generando en el cuido de su salud. ¿Qué es el uso de la plataforma? Los resultados del laboratorio, imagen, cardiología y cualquier resultado que está ligado a la atención del paciente, perfectamente en la plataforma se puede ver sin necesidad de que lo tengamos físico. Entonces eso ayuda a complementar el seguimiento o el tratamiento que el médico le va a dar a su paciente. Y ahora mismo estamos planificando para la segunda quincena de julio sacar apps de paciente que le va a permitir a un paciente bajar esta app en su teléfono y andar en su teléfono la misma funcionalidad que tiene como que estuviera logueado al sitio donde está la funcionalidad de todo lo que es el cuido del paciente. Los pacientes afiliados al programa MediMás podrán gozar de los beneficios que brinda la telemedicina sin costos adicionales a su membresía a través de un usuario que el hospital brinda para continuar con su atención personalizada. Pues para mí ha sido bastante satisfactoria por múltiples razones. Número uno, con el tema de la pandemia evito la exposición de mis propios pacientes y evito mi propia exposición. Entonces, número uno, el tema uno, salud, estamos bien por esa parte. Número dos, con el seguimiento ha sido bastante afable porque realmente los pacientes tienen como miedo, recelo a estar saliendo de sus hogares, entonces tienen mucha más facilidad de contactar al médico que los está viendo. Y cabe mencionar que esta plataforma, no solo como ya lo había dicho el ingeniero, esto no es solamente para medicina general, esto va para las especialidades también. Entonces, si yo necesito una interconsulta con alguno de mis pacientes que necesita, por ejemplo, cardiología, yo simplemente lo mando con el cardiólogo y el paciente no tendría que ir directamente por vía física, sino que realmente utilizar la plataforma vía telemedicina. ¿Qué es la plataforma vía telemedicina? Primeramente, recomiendo a nuestros pacientes medimas y a los pacientes que se atienden en el Hospital Vivian Pelas que se integren a la plataforma de telemedicina número uno porque pueden estar seguros de que van a tener atención de calidad. Aparte de eso, van a tener un englobe de todas las opciones que ofrece el mismo hospital. Como ya se ha mencionado antes, tanto de farmacia, o sea, se les lleva la receta, se lleva los exámenes que se tienen que realizar, se lleva un calendario de cuántos son sus seguimientos, entonces se lleva en un orden. Y aparte, muy importante, es la confidencialidad de los pacientes. Ninguno de estos expedientes electrónicos médicos van a tener acceso a ninguna otra parte, solamente es el paciente el dueño de la información que se maneja de acá. Y básicamente podrán tener todos los servicios que optamos por acá y con todas las especialidades que les ofrecemos. Así pues, el Hospital Vivian Pelas y todo su personal de salud y administrativo continúan comprometidos con la vida, creando nuevas alternativas para brindar la mejor atención en el país y sumando esfuerzos para preservar la vida de las y los nicaragüenses. Elizabeth Reyes, Voz TV